Grupo Cero, Televisión ¡Buenos días! Ya nos hemos dejado de decir buenos días, buenas mañanas, buenas vidas, señoras y señores. Amigos, queridos, aquí estamos de nuevo, las dos juntas en el mismo lugar. Aquí vean, nos abratamos, nos abratamos. ¡Qué bien, qué bien! Y no es que no respetemos las normas de seguridad. Ambas dos tenemos en este momento PCR negativo. Somos inmunes, tenemos inmunidad. Tenemos inmunidad, así que en este momento estamos aquí, por fin, ya. En directo con todos ustedes, que hasta el momento era grabado del día anterior o de la misma mañana, pero no en directo. Exacto. Y así nosotros preferimos, porque así ustedes pueden hacer sus preguntas directamente en estos talleres de psicoanálisis gratuitos, de psicología del día a día, donde vamos hablando de esas cosas sencillas de nuestras vidas, aparentemente sencillas, aparentemente tonterías, que nos suceden en nuestra vida cotidiana, pero que detrás de ellas hay una importancia insospechada. Y de esto ya se dio cuenta Sigmund Freud, cuando nos hablaba de todas esas cosas que las ciencias habían considerado insignificantes, como los sueños, los actos fallidos, los lapsus... Dentro del texto Psicopatología de la vida cotidiana, que de ahí nosotros también hemos sacado el título de estos talleres, Psicología del día a día, para remitir a ese texto, encontramos lo que decíamos el otro día, el olvido de nombres propios, actos fallidos, el olvido de un propósito, bueno, un montón de situaciones cotidianas que nos afectan, que vivimos y que en muchos casos damos una explicación, pues, del orden de la múltiple determinación, es decir, justificamos desde la conciencia, pero que verdaderamente, si nos detenemos y estudiamos a Freud, descubrimos que son un efecto de nuestros deseos inconscientes. Claro, que tienen un sentido y una intención, ¿no? Que generalmente a lo largo de la historia el hombre, sobre todo ahora, en la actualidad, lo suele calificar muy arbitrariamente y muy rápidamente, según nosotras, como de cuestiones azarosas, o de la fatiga, del cansancio y, bueno... Del estrés. Del estrés. Que hoy echamos la culpa al estrés de todo, que es cierto, ¿no? Que vivimos en sociedades a mucha velocidad, pero es... El estrés no viene de las cosas que hago, sino de cómo me tomo yo las cosas que hago. Exactamente, y además tiene mucho que ver con la sexualidad de cada uno, ¿no? Con la sexualidad actual de cada uno. De espacio, vigilia, de espacio, vigilia. Pero sí somos psicoanalistas, los sexuales, súper importante, pero claro, teniendo en cuenta esa concesión de sexual que va más allá de lo genital, ¿no? Exactamente, claro, porque decimos que una fórmula general en psicoanálisis es que todos los sexuales, aquello tocado por la palabra, pero esto quiere decir que en el ser humano, a raíz del complejo de dipo, donde uno tiene ese acceso al lenguaje, todo lo dicho y todo lo no dicho, va a tener una afectación en cada uno de nosotros, ¿no? Desde tanto lo que decimos como lo que no decimos. Claro, lo que reprimimos tiene más, incluso más efectos sobre nosotros. Exactamente. Porque actúa desde lo inconsciente, no quieres saber de ello, pero inconscientemente te está afectando, eso que no quieres decir o pensar, ¿no? Claro, entonces cuando tenemos un acto fallido, ¿qué es lo que sucede? Bueno, cuando tenemos un acto fallido, precisamente, eso reprimido, eso que está en nosotros, digamos, en nuestra cara oculta, en nuestro lado oculto, porque no queremos saber de ello, entonces lo lanzamos a esa oscuridad de nuestro ser, de nuestra mente, eso está queriendo expresarse y está queriendo manifestarse, pero ¿qué pasa? Que se encuentra con la otra cara de nuestra mente, con la otra parte que es nuestra conciencia, nuestros valores, nuestra ética, nuestra percepción, entonces hay un encuentro conflictivo. Claro, porque hay que decir que el inconsciente no piensa, no juzga, no calcula, solo quiere expresarse. Exacto. Vale, entonces, no es que haya un demonio en el inconsciente que viene a molestarnos. Somos nosotros, somos nosotros los demonios. Claro, digo, el inconsciente es una parte de nosotros mismos donde habitan nuestros deseos más íntimos, los sexuales, infantiles, reprimidos. Los más primitivos en nosotros, ¿no? Primitivos, exactamente. Entonces, son deseos muy fuertes y aparte son, trabajan para la vida, ¿vale? Siempre trabajan para la vida. Si no estuvieran esos deseos, estaríamos muertos. Claro, es que esos deseos son constitutivos de nuestro aparato psíquico, es que todos hemos pasado por la época infantil, todos hemos tenido esos deseos sexuales, primeros deseos sexuales hacia los progenitores, ¿no? Pero, ¿por qué es normal? Porque en el cuidado nuestros progenitores han despertado a nosotros determinadas sensaciones que nos hacen sentirnos bien. Claro, fueron fundamentales para la supervivencia del bebé. Nos alimentaron, nos apunaron, nos enseñaron lo que era el placer por primera vez. Claro, nos cantaban, ¿no? Ve, todo entra por los oídos, por los ojos, por la boca, nos daban de comer. Lo que te decía tu mamá, mientras te daban la teta, vamos, eso ha quedado en uno fijado. Claro. Que a ver quién te saca ahora de ahí, vamos. Sí, o a la hora de aprender a hacer nuestras necesidades fuera del pañal, por ejemplo. Por ejemplo, todo ese momento tan dramático que muchas madres viven de forma dramática es fundamental en el desarrollo y en el crecimiento de cualquier niño, ¿no? Que hay que tomar las cosas con naturalidad también, ¿no? Claro, sí. Y esa naturalidad también es la misma con la que hay que tomar los actos fallidos y cuando a uno se ve sorprendido por un lapsus, por una equivocación, por un olvido, por la pérdida de un objeto, por la ruptura de un objeto. Sí, claro. Ahí lo que tenemos que preguntarnos es qué sentido quiere expresarnos esa pérdida, ese olvido, ese acto fallido. ¿Qué nos está diciendo? Porque no es el acto fallido o el olvido o la pérdida del objeto lo importante, ¿no? Claro. Sino que está hablando de algo... Su intención, ¿no? Claro. La intención que está oculta. Y que es inconsciente. Que es inconsciente, pero claro, la intención es como los sueños. No podemos encontrar el sentido del sueño en el sueño manifiesto, en el sueño que recordamos. Tampoco vamos a encontrar el sentido directamente en el lapsus. Pero, si uno asocia libremente en el psicoanálisis, ahí cuando empieza a hablar, ya va a empezar a aparecer la información que va a ir dando sentido a ese lapsus, sobre todo si se lo estás diciendo a un psicoanalista y lo puede interpretar, ¿no? No, es que sobre todo no, sí. Únicamente. Únicamente si se lo dice a un psicoanalista es capaz de poder llegar a la interpretación, ¿no? Que también es inconsciente para el psicoanalista. No es que el psicoanalista tiene un archivo de interpretaciones guardado en su agenda y si el paciente dice, ah, la interpretación es, es que su mamá... Como hacen ahora en la nueva medicina farmacológica esta que hacen, ¿no? Que llega y dice el paciente, dice, si presentas dos síntomas, entonces le das estas pastillas. Exacto. Si presentas las pastillas, no. El psicoanálisis no es así. La medicina tampoco, realmente. Tampoco, no, es esta medicina comercial que se están haciendo en los laboratorios farmacéuticos. Claro, digo, porque no se puede tener en cuenta el síntoma sin tener en cuenta al sujeto que padece ese síntoma. Claro, que lo produce inconscientemente también, está implicado en eso. Lo produce, exacto. Digo, es un trabajo. Esto es algo que, un acto fallido es un trabajo, lleva implícito un trabajo psíquico. Un olvido es un trabajo psíquico, tiene trabajo detrás. Claro, porque hemos dicho, está esa corriente de los deseos infantiles, sexuales, reprimidos, está esa corriente de los reprimidos y está la corriente de la conciencia. Se encuentran las dos, ¿y qué pasa en el sujeto? ¿Qué pasa en la persona que es todo eso? Un conflicto. Entonces, un conflicto. Claro, es como, como que quiero pero no quiero. ¿Qué hago yo con esto? Claro, eso es... ¿Cómo que con esto empieza angustia? Se empieza, no... Claro, ¿cómo resuelvo, cómo resuelvo? Ah, me equivoco. Eso es, no, es una forma sana de resolver, ¿no? Claro, exacto. O un sueño, o un lapsus, una equivocación, es una forma sana. Bueno, depende... Depende, porque a veces... Del lapsus y de la equivocación. A veces es un accidente. No, o me cuesta una relación importante, o un negocio importante, o la vida incluso. Claro, te olvidas de la cita con tu... Que tenía cargada la pistola y la voy a limpiar y... Ah, claro, sí, sí. Por ejemplo. O te caes en un accidente laboral, o... Porque muchos accidentes que se consideran accidentes, ¿no? Casualidades, fruto de la fatiga, del cansancio, si los analizamos psicoanalíticamente, ¿no? Veríamos cómo hay una implicación psíquica. Es decir, que no tampoco es todo sexual. Que también está la pulsión de muerte haciendo de las suyas, ¿no? Claro, que es fundamental también para la sexualidad. Sí. Y para el psicoanálisis. Que puntúa, que viene a interrumpir. Digo, por ejemplo, en el acto sexual completo, el orgasmo es precisamente esa puntuación, ¿no? La petite mort, como dicen los franceses, ¿no? La pequeña muerte, donde uno tiene que... Por eso hay muchas veces que muchas mujeres se ponen a llorar justo en ese momento. En el momento del orgasmo, ¿no? Sí. Claro, claro. Porque es una representación de la muerte. En uno, sí. En uno. Claro. Psíquicamente. Por eso que uno no entiende por qué se pone a llorar en ese momento. Me fue bien, estuvo bien, todo. Me pongo a llorar. Es un final. Se acabó. Es un final. Se acabó. Que justo en el momento de más placer es cuando se acaba, ¿no? Claro. Esa descarga de toda la tensión sexual acumulada durante el acto sexual, ¿no? La descarga. Pero eso nos recuerda que somos mortales. También es que la sexualidad y la mortalidad están muy emparentadas. Porque somos mortales y nos tenemos que reproducir por sexuación. Claro. ¿No? Y entonces esas cosas son de las que no queremos saber. Fíjense que cosa tan sencilla aparentemente, pero no queremos saber de ello. Todo lo que nos recuerda a eso, la diferencia sexual, la madre castrada, el otro semejante, todo eso nos causa... A mí no nos gusta. Entonces reprimimos una gran cantidad de cuestiones porque están prohibidas, porque están socialmente no bien vistas, porque la moral de uno no lo ve, porque nos recuerdan lo sexual, nos recuerdan nuestra mortalidad. Y todo esto hace su esfuerzo por aparecer y su trabajo por presentarse, por manifestarse, por llegar a la acción, a la conciencia. No es algo que se pueda apagar, el deseo sexual infantil reprimido, que es motor de nuestro inconsciente. No se puede apagar, es más, cuando se apaga es cuando nos morimos. Claro, si uno deja de desear... Dejamos de desear, nos morimos. Pero no de tener deseos, que también, ¿vale? Digo, cuando uno no tiene deseos por trabajar, por salir, por no sé qué, ya estamos viendo que hay una... Una patología, ¿no? Un acercamiento a un final, ¿no? Digo, porque es... Pero es una patología. Mucha gente vive así, o sea, que le ves que... No se sabe si está... Son muertos en vida. Vivo muerto, ¿no? Claro, hay mucha gente que se ve eso, sí, es verdad. Es decir, automáticamente, o sea, todavía no se han transformado, no han producido un sujeto deseante en ellos, ¿no? Trabajan por la necesidad... Dependen del amor de los otros. Dependen del amor de los otros, claro. No, todo el tiempo, porque son fases de la evolución psicosexual de cada ser humano, ¿no? Claro. Hay una fase donde, lógicamente, el amor de la mamá y el amor... Recibir el amor es necesario para el desarrollo, pero tiene que terminar en algún momento esa fase. Se tiene que sumar otra nueva, porque no termina ninguna fase, no hay superación, sino que tenemos que dar el paso de ser amados a ser amantes, a amar. Claro, y a desear, ¿no? Y a desear. Otro paso todavía más complejo. Entonces, todo eso, claro, como dice Amanda, no desaparece, no se supera nada, queda en nosotros. Lo infantil sigue quedando en nosotros, y es lo que se interpone cada vez en nuestro camino, y entonces, tampoco hay que oponerse a ello, como hace el sujeto cuando reprime, se opone a ello, y eso produce síntomas, produce lapsus, que, como decimos, puede ser un síntoma inofensivo, puede ser una gran cagada, una gran catástrofe en la vida de la persona, pero la cuestión es que hay otras formas de hacer que no sean reprimir esa infantilidad, ese deseo sexual, por ejemplo, se puede psicoanalizar, ¿no? Es mucho más sano. Claro, que te permite una cierta aceptación sobre uno mismo, ¿no? Y también sobre los demás. Claro, es un reconocimiento de tu humanidad y también el reconocimiento de la humanidad de los otros. Claro, porque para reconocer la humanidad de uno, o reconocer la de otros, o no existe, porque al final somos seres que nacemos de la unión deforme de dos seres humanos, ¿no? Un papá y mamá, en este caso. ¿Deforme quieres decir sexual? Sí, bueno, digo, deforme porque, claro, son diferentes, no son iguales, no son perfectos, ¿no? Claro, claro, eso es lo bueno, ¿no? Lo maravilloso de los humanos y también a la vez lo que más rechazamos, que el humano no es perfecto, que es deforme, que hay hombre y mujer, que hay pene y vagina, que son diferentes, que no es que uno sea mejor que otro, sino que los dos se tienen que juntar para la procreación de la especie, para que la especie siga viviendo. A ver, saludamos aquí a nuestros amigos, que está Ayu, Andalucía, hola Ayu, cuánto tiempo, buenos días, Margarida Isabel Araujo, buenos días, Carlos Latorre de Barcelona, Paqui Robles, Francesco, Artista, buenos días, Manuel Borja, buenos días Manuel, y Carlos Latorre, que nos desea, feliz San Isidro, y que dice que pronto comprará nuestro libro, muy bien. No, estupendo. Sí, se lo recomendamos a todo el mundo, está teniendo muy buenas críticas ya a las personas que lo están leyendo, están muy contentas, y se titula La pareja, amor, sexo y ternura. Y es nuestro cuarto libro publicado en colaboración, y ya estamos trabajando en el siguiente. En el siguiente, no se crean que nos quedamos quietitas, que el principio del placer, un ratitín, pero el principio de realidad es el que manda, es el que nos lleva todo el tiempo, estos encuentros con todos vosotros nos llevan todo el tiempo a querer seguir trabajando y seguir publicando. Y que estamos tan contentas de permanecer, permanecer en el deseo. Claro, eso es lo más difícil, ¿no? Tener una permanencia en el deseo, eso es lo más complejo para el ser humano, porque uno enseguida se anima y se desanima. Sube y cae como el pene, sube y baja, sube y baja. Ahí estás en posiciones, el falo de la madre, ¿no? Si subes y bajas, si subes y bajas, si bajas. Y luego la gente tiene fobia del ascenso. Sube y baja. Claro, es que todo habla, el inconsciente habla, habla, y busca la manera de hablar. En todo lo que hacemos está hablando nuestro inconsciente. Claro, y es lo que queremos señalar justamente en el taller de hoy, ¿no? Que no nos podemos escapar nunca de la sobredeterminación inconsciente. Que si ayudamos al inconsciente a florecer, que sería psicoanalizarse, ¿no? Pues el inconsciente es más saludable. Claro, florece, pero florece en forma de proyectos. Claro, es saludable. De relaciones con los otros, de estar en el mundo, de transformación de tu propia realidad. Claro. Eso también se hace con el inconsciente. De tu propia personalidad. De tu propia personalidad. Porque esto es lo que más cuesta. Siempre. Es horrible. No, digo, es a lo que la gente no se quiere enfrentar. Claro, porque es tan narcisismo personal y de admitir que uno no estaba totalmente en lo correcto. O que uno tiene que transformar ciertas cosas. O que uno no es el niño perfecto que le dijo mamá cuando era chiquitito. Claro. O la nena esa, la princesa de la casa, ya no somos. Claro, o que uno no es uno. Somos uno más. Sino que somos dos. Uno y uno más, ¿no? Dos, dividido, dividido, consciente e inconsciente. Eso de ser uno más, qué maravilloso que es, ¿no? También. Claro. Porque tener la exigencia de ser la princesa o de ser el rey, ¿no? Claro, que somos uno más quiere decir que estamos partidos por una parte y que somos uno más entre otros. Entre otros seres humanos. Que tranquilidad, ¿no? Claro, estamos rodeados de seres humanos. Que no todo depende de ti. Claro. Que hay otros humanos con los que tienes que pactar y llegar a acuerdos para conseguir las cosas. Pero claro, solamente si tenemos en cuenta esa parte inconsciente. Si no, vivimos aborregados también, ¿no? Claro. Nos dejamos llevar por los medios de comunicación, por las tendencias sociales, por las modas. Los más media, ¿no? Que es lo que pretende meterte en ese saco de la masa y ya el manejo de la masa es muy fácil. El manejo de la masa ya está perfectamente descrito por Freud en psicología... Psicología de las masas y análisis del yo. Claro, ahí está perfectamente descrito, psico-psico, cómo se maneja una masa. O sea, esos son perfectamente sabedores. Entonces, uno tiene que diferenciarse. Es que en la diferencia está la salud, ¿no? Somos diferentes todos, no hay dos personas iguales, ni... ¿No ves nosotras qué diferentes somos? No, incluso nos disfrazamos igual, pero ni siquiera así somos iguales. Que esto es inconsciente, señores, ¿eh? Cuatro libros... Que siempre nos vestimos conjuntadas sin darnos cuenta. Claro, cuatro libros publicados conjuntamente. Seis años, cinco o cuatro años, lo que llevamos haciendo los talleres todos los viernes. ¿Por qué? Porque aceptamos nuestra diferencia, porque nos encanta nuestra diferencia y ser diferente. Y la queremos mostrar, además. Claro. Nos encanta mostrarla. Nos psicoanalizamos y eso, gracias al psicoanálisis, podemos aceptar, tolerar esas diferencias y crecer en la diferencia. Claro, y también sabemos que nos vamos a equivocar, que vamos a tener lapsus, que tenemos inconsciente. Claro. Entonces, no nos importa hablar con todos ustedes, ¿no? Nos encanta. No es que no nos importe, nos encanta hablar con todos ustedes, que nos hagan preguntas, que podamos conversar de algún tema que les interese. Eso también podemos proponerles, ¿no? Que nos digan si les interesa algún tema en concreto. Nosotros atendemos sus demandas y en un futuro haremos talleres sobre esos temas, ¿no? Claro, vamos a intentar dar continuidad a estas emisiones en directo, o sea, ya vamos a inaugurar este... A volver, a reinaugurar... Que es que eso es maravilloso, ¿eh? Los encuentros en directo que a nosotras nos gustan más, porque así ustedes pueden plantear sus preguntas directamente... ...y responderlas y también eso, aceptamos sus sugerencias para nuestros talleres de psicología del día a día. Una aproximación psicoanalítica que vamos a realizar todos los viernes, en principio en el horario de las diez y media. Diez y media, sí. De las diez y media a once. Y bueno, pues... Hoy nos retrasamos un poquitito, pero ya vamos a establecer el horario de las diez y media. Claro, fue nuestra manera de llegar. Eso es. Llegamos así. Llegamos así, así aterrizamos en este nuevo espacio. Y bueno, pues nada, recordarles que igualmente si alguno de ustedes desea comenzar su psicoanálisis o retomar su psicoanálisis, tanto con Magdalena o conmigo... Con Virginia Valdominos. Pues que pueden hacerlo, pueden contactar con nosotras a través de Facebook o de nuestras páginas web que son www.magdalenasalamanca.com y www.virginiabaldominos.com Más fácil imposible. Y estaremos encantadas de atenderles al mismo tiempo, si ustedes quieren, alguno de ustedes, comenzar a estudiar la obra de Sigmund Freud tan reveladora... También, también pueden hacerlo y además, tanto Virginia Valdominos como yo coordinamos uno de los grupos de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, que es precisamente los viernes a las doce y media de la mañana. Eso es. Así que pueden hacer el taller y luego, si quieren ahondar y profundizar en ese recorrido maravilloso que hacemos de la lectura de la obra de Freud, pues lo pueden hacer acompañado con nosotras, que es la mejor forma para acercarse a la obra de Freud. Claro. Digo, porque uno solo es muy difícil. No se puede. No se puede. Entonces, les animamos a que lo hagan. Para eso ya tendrían que formalizar una matrícula y unos pagos mensuales a través de la Escuela de Psicoanálisis en el teléfono 917581940. Eso es. Y la página web es www.grupocero.org. Bueno, dicho todo esto, Dios mío, qué alegría estar otra vez aquí en directo con todos vosotros. Qué fusividad, ¿no? Sí. Lo nuestro también. Sí. Estamos dos. Es que muy contentas. Muy contentas y deseando seguir trabajando y publicando y compartiendo. Eso es. Compartiendo con todos ustedes nuestro crecimiento. Y creciendo, claro, eso iba a decir. Como psicoanalistas de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Así que, abrazo muy fuerte. Damos por inaugurado, reinaugurado nuestro espacio en directo. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Y nos vemos el próximo viernes. Gracias a todos. Gracias. Chao. Chao. Chao.